El ahora campeón plata del CMB en peso super mediano tijuanense Jaime Munguía tuvo una tarde especial esta semana en alto boxing pues convivió con fanáticos de su carrera y también del boxeo donde firmó guantes, se tomó fotografías y platicó con algunos de ellos. Hubo gran ambiente en el mejor gimnasio de boxeo de aquí de la ciudad y hasta música en vivo. Ahora aficionados tijuanenses están a la espera de cuál podría ser la próxima pelea de Jaime Munguía pues ahora está en una división más competitiva, más complicada, pero también más atractiva. Solo hay que esperar qué rival viene para el boxeador tijuanense. Con imágenes y producción de Jonathan Morales redefiniendo la información para Zona Sport, Adrián Zarrari. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!